Acaba de subirse tuit Mateo Zuribe, todavía no las conozco, pone una orejita, vamos águilas. No, la verdad digo, con todo respeto ganó hoy, pero es una falta de respeto, como decía el bofo, para toda la afición roja y blanca, lo que hizo. Pero que no sea tampoco tan... Pero a ver, Fernando, Fernando, lo dijo antes del partido y lo dijo después. Lo dijo y lo sostuvieron en la cancha. Por eso, a ver, es que son diferentes temas, o sea, para mí es una falta de respeto lo que el señor dice. Ganaron, qué bueno. Yo creo que siempre hay que ser grandes en la victoria o no. Hay que ser humildes, ¿no? Creo que con eso no lo demuestro. Pero bueno, al final, al fin él sabe por qué lo hace. O sea, te molestó. Te molestó. Te molestó. Te dolió. Te dolió. Te dolió, claro que me duele. Te dolió. Te dolió a tu corazoncito. Si hubiera sido al revés. Bueno, ¿quién lo hizo? Si lo hubieran puesto, me lo hubieras dicho. Y a lo mejor lo podría haber criticado también. También. Pero esto, por algo le contestó el bofo en su momento. O sea, digo, entiéndemelo. Es la forma en que... Pero ¿por qué no le contesta alguien de Chivas? Buena pregunta. Buena pregunta. Es que yo creo que sí. Buena pregunta. No sé, Yayo, ¿por qué? Pero alguien de Chivas, ¿quién? ¿Un aficionado? No, no, no. ¿Un jugador? ¿Un jugador o alguien del cuerpo técnico? Pues no sé qué se van a enganchar. Yo no le diría tanta importancia a un jugador que viene y dice esto. Debería saber el origen de cómo nació el equipo de la América y ahí va a conocer a las Chivas. Si lo saben, ¿no? Que América nació para hacer un contrapeso de Chivas. Sí, sí. O sea, ese es su origen. O sea, si no existiera Chivas, América nunca hubiera existido. Sí, es cierto. Chivas. Chivas.